El orden natural dicta que los hijos deben sepultar a los padres, pero la imperante violencia en nuestro país ha provocado que decenas de padres lloren a sus hijos. Este es el caso de una mujer que lamenta el brutal y cobarde asesinato de su hijo. Respondía al nombre de Joel Alejandro Altán. Tenía solo 15 años. Fue atacado a balazos por sicarios que viajaban en motocicleta en Santa Catarina, Pinula. Las heridas fueron certeras. Joel falleció al instante. La madre, al enterarse de la terrible noticia, llegó a la escena del crimen. Las imágenes fueron desgarradoras. El impacto fue tal que la mujer perdió el conocimiento. Fue atendida por bomberos voluntarios. Joel era acompañado por Adolfo Varillas, de 21 años, quien resultó herido. Fue trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt. Según familiares, la víctima recibió una llamada de un amigo. A los pocos metros de su vivienda fue acribillado. Las investigaciones ya iniciaron. El móvil del crimen aún se desconoce.